Gracias por la bienvenida y gracias a ustedes por asistir a esta presentación. Una exposición de todo lo que hacemos en una biblioteca primaria en Estados Unidos. Si tienen más preguntas, pueden estar disponibles después si quieren hablar conmigo directamente. La escuela Creighton es una escuela rural. Estamos con una obra norte de Houston. Esta vaquita que está caminando me voy a visitar de vez en cuando. No es nuestra mascota, pero le gusta visitar. Tenemos 838 estudiantes, la mitad son hispanos. 14 clases que están en la escuela son de las clases de lenguas, donde reciben instrucción mitad en español, mitad en inglés. Y los otros están en clases completamente en inglés o inglés como si se muere idioma. 80% de nuestra población de la escuela recibe almuerzo gratis o reducido. Así que es una escuela que realmente no tiene muchos recursos, mucho dinero, pero seguimos adelante. Tenemos dos subdirectoras, una directora y obviamente una biblioteca. Estaba en la biblioteca por dos años, este es mi segundo año. Y cuando vivía la escuela, es una escuela que necesitaba ser transformada porque había sido abandonada por mucho tiempo. Había sido una escuela secundaria anteriormente y de los noventas. Y los libros en la biblioteca reflejaban eso, que no estaban apropiados para los niños. Así que, primero dos pasos para transformar la biblioteca para que fuera un lugar más interesante para los niños y para la comunidad también. Primero, evaluar la colección. La verdad es que la colección tenía 17 años de libros. Obviamente estaban libros más recientes. Después de mirar todo, me desiste de 2.000 libros que estaban dañados, sucios o fuera de la fecha apropiada para los niños. Y sigo los estándares de la asociación de las bibliotecarias de las escuelas en Estados Unidos. Que recomiendan que tienen, que tener por lo mínimo 15 libros para cada estudiante que asiste a la escuela. Así que esa es mi medanía, es tratar de aumentar la cantidad de libros. Cuando llegué ahí, los libros en español estaban aislados en solo una parte de la gran biblioteca. Y para mí no me funcionó eso, porque para mí, la biblioteca es para todos. Y los niños, yo quiero que los niños venidos, que hagan español, recorren toda la biblioteca. La recorran, no se queden aislados en un lugar nada más. Mientras los otros niños estén aquí en toda la biblioteca. Así que cambié completamente ese sistema. Y integré los libros en español con los otros de la colección. También en la área de los libros de capítulos no estaban en orden, no estaban organizados. Así que organizé los libros y los puse en orden alfabético, como tienen que estar. Y ordené material, cajitas, para poder enumerar dónde estaban los actores, para que sea más fácil, para que los niños se encuentren. El sistema decimal de DUI es el que uso para el libro de no ficción. Realmente no había sistema. Si alguien quería un libro de carros, pues les decía, bienvenidos. Camina por todos lados, hasta que lo encuentres. Y obviamente eso no funciona en la biblioteca. Así que, imagínense. Me dejo seis meses en arreglar todo eso. Geografías también estaban integradas con los libros de ficción, que no lo son. Así que también ordené esas cajitas azules que dicen geografía. Tienen la letra de alfabeto para que fácilmente los niños encuentren la persona específica que están buscando. Todo lo de organizar, ¿no? Para que lo sea más fácil, para que el usuario encuentre lo que necesite. Las clases a veces llegan a tener 37 niños y obviamente eso solo yo, no puedo olvidar a cada uno de encontrar algo. Así que lo más se puede hacer para establecer rutina y organización y es más fácil para ellos encontrar las cosas que necesiten. La libra de los primos ilustrados para los primarios, los de 15, de primer o segundo grado, no tenía mucha vida. Estaba muy triste, ¿no? Y para mí esa es la área que tiene que ser la más emocionante, más contenta para que los niños estén desarmados de buscar libros nuevos. Así que ordené mucho material para decorar, pósters, peluches diferentes, para darle más vida a ese lugarcito. Las mesas no estaban funcionando tan bien, eran parte de un laboratorio que ya no estábamos usando, me mandaron las mesas y no, no funcionaban para mí. Así que ordené mesas blancas y grandes para que darle más color a la biblioteca para que se mirara más amplia también, porque no es muy grande. Y también estas mesas se pueden unir y forman diferentes formas, depende de la actividad cooperativa que tengo en esa vida. Todo esto toma dinero, como sabemos los recursos no son amplios, así que hice mucho para involucrar a la comunidad para que me ayudara a transformar esta biblioteca. La primera es una oración de una alumna universitaria que visitó la escuela, le expliqué la necesidad de unos libros, y ella regresó a su clase de universidad y les preguntó a todas que donaran libros, nos trajeron como 40 o 50 libros. También la segunda donación fue de un miembro de la comunidad, que también visitó y le expliqué la situación a ella también. Y entre su familia, sus hijos, sus nietos, todos organizaron una búsqueda de libros y nos trajeron también unos 40 o 50 más. Así que siempre estoy buscando maneras de que me ayude la comunidad, porque la biblioteca es para la comunidad. Todos benefician de tener una biblioteca para que los niños aprovechen. También escribí instituciones de diferentes organizaciones para recibir dinero. La organización de educadores jubilados nos regalaron. También la asociación de contadores certificados públicos. Y siempre estoy buscando más miembros de la comunidad que puedan visitar la biblioteca. Miren lo que estoy tratando de hacer. Y cuando ellos miren que estoy haciendo ese esfuerzo, casi siempre nos seguimos en el lado. Será tiempo voluntario o será dinero o producto que nos donan para la biblioteca. Cuando empecé a desarrollar la colección, ya que les expliqué que estaba fuera de tiempo y estaba muy vieja, tomé una encuesta de los estudiantes de tercero y cuarto, de escrita, de kinder a segundo, ilustrada, para involucrar a los niños en hacer el transforme en la biblioteca. Porque si todos contribuyimos y es lo que les expliqué a ellos, entonces vamos a tener un lugar que todos nos encanten, nos guste y aprovechamos entre ellos. Cuando empecé a desarrollar la colección, primero busco libros premiados, busco que están publicados recientemente, las elecciones de Texas, que esas tienen listas de recomendaciones de libros, y los estudiantes me piden libros y los maestros también. Y siempre estoy buscando libros en español, que es parte de la razón por la que estoy aquí, que estoy buscando libros que podemos usar en nuestra biblioteca en los Estados Unidos. El currículo mío no tengo específico escrito en currículo, pero yo trato de apoyar a los maestros. Si los maestros me dicen que estamos haciendo una sección o una unidad en biografías, yo también reflejo eso y hago, presento lecciones de biografías, saco los libros de biografía, les enseño los libros a los niños, les digo las características de biografías para que todo lo que escuchen en la clase, lo escuchen conmigo y así se les quede. También les enseño a los niños con lecciones de cómo está la biblioteca, cómo está Juan Lissana, cómo saber, cómo encontrar algo, será digitalmente o físicamente. Parte de mi currículo también para mí es desarrollar el amor a la lectura a los pequeños, porque si empezamos con ellos desde jóvenes, desde chiquitos, puede eso seguir a los tras años, y queremos que sean lectores eficaces. Aquí tengo cada vez que le doy un libro a una actividad, en la que está aquí era para Scuders George, hicimos máscaras para que todos hicieran, así que cada vez una actividad, porque así hace la conexión del niño con lo que escuchó y la actividad. También para los niños más grandecitos, visitar la biblioteca tiene que ser un lugar divertido, estos tiempos de la biblioteca ser un lugar callado, no oscuro, para los niños ya no funcionan, tiene que ser un lugar emocionante, vibrante, y que estén contentos para venir. Así que hay diferentes actividades, a veces hablamos en la biblioteca, a veces escriben, a veces hacen rompecabezas, juegan juegos, depende de lo que tengo planeado esa semana. Programación, cada año siempre tengo una feria de libros, actualmente tengo tres, tengo una en la primavera, una en el ocho, y al fin del año tengo una para promover la lectura durante el verano, y la última feria que tengo es comprar un libro y reciben uno gratis, para que ellos tengan bastantes libros de leer en el verano. También tenemos premios durante la feria de libros, para motivar a que compren más, cada vez que compran un libro para sus maestras del salón, reciben una rifa para ganar premios, para ganar postres, y cositas que yo encuentro de aquí por allá, las guardo y se las doy al fin cuando regresamos de la escuela, y se acaba la feria. Siempre la programación incluye visitas de autor, trato de encontrar autores que son, recientemente autores, que tal vez el precio para tener esa luna no sea tanto, pero me gusta que los niños conozcan cómo es el proceso de la escritura, y cómo se produce en los libros, y siempre trato de que los autores tengan un tiempo individual, con los estudiantes elegidos para que les pregunten preguntas, y ellos estén interesados de conocer un autor famoso. También siempre programo un programa de lectura de verano, que vamos a empezar ahorita que regresa a Estados Unidos. Ellos tienen que mantener un blog de cuántos minutos leen cada día, puede ser escrito, puede ser en la computadora, y al fin premio a los lectores superiores, y les doy muchas cosas gratis. Y me gusta hacer eso porque para mí son como embasadores, ¿no? A los otros, con los otros estudiantes, miren que ellos reciben todo eso, ellos quieren participar también. Y se me ha aumentado de cada año la cantidad de participantes, porque miran que reciben y quieren recibir ellos también. Siempre estoy invitando a lectores de la comunidad, para que ellos miren cómo funciona nuestra biblioteca, miren el espacio, miren lo que estoy tratando de hacer. La primera es un estudiante que quiere ser bibliotecario, así que le estoy dejando que practique. El segundo es un oficial de la oficina central del distrito, que viene a leer cada año nuestra biblioteca. Este es un abogado y aquí están los voluntarios de la escuela secundaria que necesitan horas de voluntario y sí que siempre les doy la oportunidad que vienen a leer para que acumulen horas y también beneficiamos nosotros de su visita. Ahorita en Estados Unidos hay un gran movimiento de retos de STEAM. STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Las secciones de la biblioteca se están moviéndose más en tecnología, más a investigación independiente cuando llegan a los niños. Así que estas son unas oportunidades que benefician a los niños. Aquí estamos usando iPad. Hay un sitio de web donde las hojas que los niños coloreen con este iPad se vuelve de vida. Ahora también hay otra cosa que se llama Makerspaces, que se están usando mucho en las bibliotecas de Estados Unidos, donde los niños se les dan diferentes juegos o juegos de ingeniería, digamos. Y ellos tienen que diseñar y crear algo que la maestra les dice qué hacer o ellos independientemente llegan a crear algo en el lugar. Como digamos aquí abajito, todos estos son, yo lo digo pajías, no sé, ¿cómo se les dice aquí? Pero son pajías que tienen conectores y ellos hacen grandes estructuras en eso. Aquí están Legos, aquí están otros que crearon los niños. Y sienten un gran orgullo a ellos crear algo completamente de nada. Y es lo que queremos, queremos que usen su imaginación, usen lo que saben ellos y tratar de construir cosas nuevas. Aquí hay más ejemplos de lo que hicimos. Está origami aquí y aquí está esto. Se ve en una jaula de paja. Para mí, el futuro de la biblioteca, quiero incluir más tecnología. Como les digo, no tenemos muchos recursos, pero yo sigo escribiendo sus opciones, sigo preguntando y pidiendo más ayuda. Pedí al distrito que me dieran dinero para comprar este carrito. Y este carrito es un carrito móvil de tecnología. Y tiene gavetitas adentro. Y cada gavetita va a tener diferentes tipos de robots para que los niños programaran. Y aquí es un ejemplo de unos que programaron. Se llaman Muzzle Box. Ya lo empezamos a usar. Lo resto no lo he usado, así que no sé qué vamos a ver. Y solo esto, bastante dinero. Escribí 15 páginas para ganarlo. Pero grandes mil dólares, así que es una cantidad muy grande. Así que aquí está donde me dieron el premio. Y adicionalmente no solo tienen los robots aquí adentro, sino que tienen la pantalla que se puede conectar a un telescopio para mirar. Y también en el otro lado tiene una pantalla de tres dimensiones que es interactiva con los niños. Así que lo más que puedo proveer para ellos, más aprenden. Más si tus armados están de la biblioteca, más fácil para mí, ¿no? Porque se cortan mejor. No, 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 no. Así que es el futuro que tengo para la biblioteca. Ahora que ya establecí el lugar, establecí, sigo desarrollando la colección. Este es mi nuevo foco para mí, para seguir adelante. Aquí tengo un mensaje de la escuela con los estudiantes de allá. Hola, soy Cristina. Estamos en la clase de 152. Estamos en el segundo grado. Me gusta dormirnos en el futuro porque puedo dormir mucho. A mí me gusta hacer niños porque puedo hacer robots. A mí me gusta la biblioteca porque puedo sacar libros interesantes. A mí me gusta ir a la librería porque puedo ahorrar libros de ciencia y puedo aprender más. A mí me gustan los recursos de los animales. Espero que hayas perdido desde nuestra biblioteca. ¡Bye, bye! Bueno, en conclusión, aquí está uno de los recursos que son gratuitos en Internet y cuando dicen que estoy buscando cosas para que ellos aprovechen de eso. ¿Y qué más? Bueno, aquí está mi información de contacto. Si quieren contactarme, estoy disponible. Y también, si gustan, creo que en el evento en Facebook o Twitter, también tengo fotos de todo lo que hago porque lo más que involucro a la comunidad, mi trabajo se hace mucho más fácil. Porque muchas gracias por su atención y que tengan buenas jornadas. Gracias.